Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy traigo un vídeo un poco especial Especial porque no es martes ni son las 8 de la tarde y segundo porque es simplemente para avisaros de que a lo largo de hoy, tal vez mañana voy a ir subiendo al canal unos vídeos que ya estaban antes, que seguro que muchos de vosotros los habréis visto que es el de las abdominales hipopresivas, el de los 40 motivos para correr, otro que había de tomas falsas, en fin dos o tres vídeos que tenía en otro canal que tenía, hablo en pasado porque este ya lo quité, lo quité ayer justo que era Enfermería con Beatriz García No sé si sabéis que yo soy enfermera pero trabajo de profesora y creé ese canal, el de Enfermería con Beatriz García para, bueno, sobre todo al principio lo hice por mis alumnos y luego, bueno, ya me emocioné y bueno, me subí muchos vídeos y demás pero al final por una serie de cuestiones he decidido cerrarlo y tal vez lo vuelva a hacer pero de otra manera y esos vídeos que me gustan mucho, que fueron de los primeros pero que les tengo mucho cariño porque pienso que, bueno, no sé para ser de los primeros están un poco, están más o menos bien y lo que aconsejo de ejercicios y demás no sé, creo que merecen la pena tenerlos en este canal así que les voy a hacer un hueco en el apartado de cuidado corporal y salud y los voy a volver a subir así que si hoy y mañana recibís notificaciones de que Beatriz ha subido un nuevo vídeo esos vídeos son los que ya seguramente algunos de vosotros habréis visto y bueno, era eso solamente que hoy estoy sola, no está la Betty así que, bueno, simplemente deciros esto y también aprovecho para ayer fue Betty la que quería daros las gracias hoy os la doy yo y que, bueno, sobre todo deciros que estoy emocionada con los comentarios que estoy recibiendo que si ya me gustaba esto de YouTube y de hacer vídeos y me lo tomaba como, bueno, una diversión, un hobby pues ahora que recibes comentarios y que son todos tan, bueno, tan encantadores de leer es que estoy en una nube y encima también deciros que mañana es mi cumpleaños y que, bueno, pues que mejor regalo que vosotros así que, bueno, nada hoy es miércoles, mañana jueves es mi cumple y que es uno de los mejores regalos el teneros a vosotros siguiéndome viendo mis vídeos y comentándome estas cosas que me ponéis que de verdad alucino y que me encantan así que muchas gracias a todos y ya sé que ayer solo puse Argentina y México y demás pero porque tampoco tenía más cosas para vestirme y claro, son tantos países pero me consta que me veis de muchos sitios y de verdad que, bueno, no tengo palabras estoy súper, súper, de verdad muy, súper, contentísima y, bueno, pues nada que nos vemos el martes que viene y que nada, gracias por seguirme y estar ahí y, bueno, besos para todos y que paséis muy buena semana ¡Mua!